El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Semana a Semana, el magazín informativo que lleva a sus hogares la información de los hechos más relevantes ocurridos en el municipio. A continuación, los titulares. Preocupación y confusión en la comunidad por los virus de COVID-19, gripe y resfriado. Familias campesinas fueron homenajeadas por la Administración Municipal. El canal comunitario Antena 4 está en busca de jóvenes que quieran participar en nuestro semillero de periodismo. En nuestra sección del clima hablaremos sobre el impacto negativo que tienen las casas del agua. En nuestro tip semanal, las propiedades del amaranto. Las nuevas variantes del COVID-19, sumadas a la virosis por gripe y resfriado, que viven en nuestra región, se ha convertido en todo un problema para los centros de salud justo en este inicio de año. Además, estos virus tienen similitudes en su sintomología, lo que genera una confusión entre las personas, más con los nuevos lineamientos gubernamentales por el manejo de la pandemia. La preocupación del personal de salud es que todo apunta a un colapso en las áreas de urgencia. El 2022 abre con una nueva versión en la crisis sanitaria. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud del pasado 10 de enero del 2022, en Colombia se reportaron 27.105 casos nuevos de COVID-19, los cuales se relacionan con la fiesta decembrina e inicio de año. Se estima que las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance máximo que tendrá el país en cuanto a contagios por el virus, teniendo en cuenta que según las autoridades, estos aumentos se dan por el avance de la variante Omicron, la cual, se sabe, es más contagiosa, pero más similar a un resfriado común. Hoy, para el día de hoy, 11 de enero, tenemos 55 casos activos de COVID-19 en nuestro municipio. Hay muy alta preocupación por los eventos masivos ocurridos en este fin de semana anterior. Muy posiblemente ahí vamos a tener un pico alto de la incidencia de la pandemia en toda la población del municipio, sobre todo por la afluencia de muchos turistas. Le recomendamos a la comunidad en general seguir con todo el uso de elementos de protección personal, como la mascarilla, el lavado de manos continuo y permanente y el descanseimiento social. No obstante, otro virus que tiene preocupado a la comunidad y al personal de salud son los que causan la gripe y el resfriado, ya que han causado un brote de gran magnitud y sus síntomas suelen confundirse con la infección por coronavirus. Dicha confusión está generando una asistencia masiva a los hospitales, hecho que viene colapsando las áreas de urgencia y lo que ha causado el cierre preventivo de varios servicios de salud en la región. Es alarmante en el sentido de que no se está congestionando los servicios de urgencias, porque las personas, si ante los nervios de tener COVID-19, están asistiendo masivamente para que se les ordene la prueba, y les repito que la prueba no es obligatoria, el aislamiento es el obligatorio, y no solo en el municipio de Jardín. Todos los municipios de suroeste están congestionados los servicios de urgencias. Es más, el gran riesgo que tenemos las instituciones de salud es que se nos contagie el personal asistencial, el personal que presta los servicios. Al tener síntomas debemos aislarlos, entonces tenemos que mermar la capacidad de atender a usuarios, porque mientras menos personal tengamos para atender, menos disponibilidad tenemos para ofrecer. Ante esta problemática, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció cambios polémicos en cuanto a los protocolos de aislamiento y toma de pruebas PCR. En primer lugar, el aislamiento para los casos positivos se redujo de 14 a 7 días, con el fin de reducir el impacto sobre el sistema económico. Lo segundo es que las pruebas son innecesarias para personas de 3 a 60 años de edad sin comorbalidades. Si se presentan síntomas, las personas deben aislarse y recuperarse en casa. El Ministerio de Salud cambió los lineamientos un poco de la atención de la pandemia, igual que los días de aislamiento. Las pruebas se van a priorizar, o sea, no es que no se les vaya a hacer a otras personas, sino que se van a priorizar en adultos mayores, menores de 5 años y personal de la salud. Esas son las prioridades, porque por el número de casos en todo el país, las pruebas, los elementos para la realización de las pruebas están escasos. Las personas que tengan síntomas deben inmediatamente aislarse, independientemente de que no sean síntomas gripales. En realidad, los síntomas del COVID-19, sobre todo de la última variante Omicron, son exactamente iguales a los de una gripa común. La persona apenas sienta los primeros síntomas, debe aislarse, debe aislarse por lo menos 7 días. Si tiene prueba negativa, pues puede volver a su trabajo o a su vida habitual, pero sin prueba negativa, debe estar por lo menos los 7 días aislado. Estas medidas, para algunos expertos, incrementarán la confusión de personas al determinar si se enfrentan a la gripe o al COVID, mientras que las cifras de contagios verán una reducción en la medida que habrán menos casos reportados ante las autoridades. Para Leopoldo Giraldo, gerente de vacunación de Antioquia, este hecho da la sensación de que hay menos casos, pero no tenemos esa certeza. En el otro extremo, para los empresarios es un reto incapacitar a sus empleados sin el resultado de pruebas por lo que están recurriendo al teletrabajo, vacaciones anticipadas y licencias no remuneradas. Por lo pronto, acudir a las jornadas de vacunación, no rechazar las dosis de refuerzo y mantener los protocolos de bioseguridad, son las acciones con las que la población puede prevenir una crisis mayor. Sí, nosotros en el hospital nunca hemos aflojado las medidas que tomamos inicialmente. Si bien retomamos algunas de las citas médicas presenciales, damos prioridad a la teleconsulta como medio de atención de los usuarios. Se los proponemos y ellos ya, entre ellos y el médico tratante, deciden qué modalidad de consulta se hace. Pero no tenemos limitación tampoco para la asistencia a la ESI, a las consultas. Hasta ahora, la ocupación de UCI no refleja un aumento de gran consideración en pacientes COVID, aunque sí por afecciones que se encontrarán represadas con el avance de la pandemia. Sin embargo, Antioquia es el departamento con menor disponibilidad de camas UCI con un 22%, lo que podría empeorar el panorama si los casos graves aumentan. La invitación es a no bajar la guardia con el autocuidado y evitar al máximo las aglomeraciones. Con trobas, rifas y un almuerzo comunitario, las familias campesinas de Jardín fueron homenageadas por la Administración Municipal. De esta manera, celebraron el Día del Campesino, tras años de ser aplazadas por la crisis sanitaria que vivimos. Veamos un resumen de este evento. El pasado 9 de enero, la Administración Municipal pudo celebrar el Día del Campesino, una festividad que hace casi tres años venía siendo aplazada debido a la pandemia y la imposibilidad de reunirse. La cita fue en el Estadio Citra, donde alrededor de 2.500 campesinos pudieron ingresar al evento con inscripción previa a través de sus juntas de acción comunal y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, la celebración del Día del Campesino del 9 de enero fue una decisión que tomamos desde octubre del 2021. En octubre del 2021 recibimos una solicitud de un señor que quería hacer un gran evento en Jardín con Darío Gómez, Nelson Velázquez y otros cantantes para el 8 de enero, sábado. Entonces al recibir esta solicitud para el 8 de enero dijimos, oiga, si usted señor proveedor de estos artistas nos puede dejar todo el montaje, la infraestructura, todo el tema de sonido, el tema de tarima, el tema de pisos para proteger la grama del estadio, si nos la deja entonces nosotros celebramos el Día del Campesino el 9 de enero. Cuando tomamos esa decisión, estábamos cero COVID. Ahora sabemos que para inicios de este año, por el Omicron, que es una cepa nueva, pues hay más COVID, no solamente en Jardín, sino en todo Antioquia y en todo Colombia, pero afortunadamente en Jardín hemos sido muy juiciosos con la vacunación, ya que más del 73% de los jardineños están más vacunados y por eso pensamos que no había ningún riesgo y decidimos celebrar el Día del Campesino, que es tan importante para los jardineños. Se celebró, entonces se le trajo unos artistas cantantes, se le trajo trovadores, hubo premios que conseguimos, o más bien rifas que conseguimos los premios con la comunidad en general, nos aportaron neveras, televisores, licuadoras, ollas eléctricas, etc. O sea, fue un tema, la verdad, muy concurrido y fuera de eso, la Administración Municipal también contrató el almuerzo para más de 2.000 personas y a todos se les logró dar un buen almuerzo, un buen refrigerio. En esta celebración, las familias disfrutaron de las diferentes actividades recreativas y compartieron con sus colegas de trabajo un rato agradable que hace tiempo no se permitía. Ha estado muy bueno, ha estado muy ameno, muy agradable, muy bueno después de toda esta pandemia, pues como volver a integrarnos, pues como volver como a reunirnos, digamos, entre sí, porque todos estos espacios le van haciendo a uno falta, más al campesinado, porque muchos viven en veredas retiradas, viven en veredas muy lejanas, y estos espacios son buenos como para volver a reactivar todo esto, a vernos, a integrarnos, a socializar, entonces es bueno estos espacios así, y gracias pues como a la Administración que puso pues como su granito de arena y el esfuerzo para que todo esto salga bien con ayuda de los presidentes de Acción Comunitaria. Esta fecha no solo se ha usado para reconocer su labor como productores de alimentos y guardianes de la tierra y las semillas, sino también para llamar la atención sobre las dificultades de su oficio, tantas veces afectado por los conflictos internos del país y menospreciado por la sociedad. Por el campesino es que muchos de ciudades, pueblos, no sé, se genera pues como el ingreso de los alimentos, esas cosas que provienen del campo, ¿cierto? Y que uno pues ya como campesino lo trabaja y lo exporta pues como para ciudades y los pueblos. No, mire, el campesino para los jardineños pues no solamente es más de la, casi alrededor de la mitad de los jardineños son campesinos y viven en el campo, sino que además han mantenido la economía del municipio en medio de la pandemia, o sea, Jardín es un municipio por un lado turístico, por el otro lado es agropecuario, y gracias a nuestros campesinos en Jardín el tema de la pandemia no ha sido tan fuerte, porque ellos han mantenido el empleo, han mantenido la producción, y eso lo tenemos que agradecer a ellos. Tras la crisis causada por la pandemia del COVID-19, se visibilizó la importancia de las comunidades campesinas para Colombia, pero también su vulnerabilidad. Cifras del DANE en 2019 evidencian que, en nuestro país, la población rural alcanza los 11 millones de personas, es decir, 3,7 millones de familias, quienes en su mayoría están dedicadas a las actividades agropastoriles y el 87% de ellas atraviesan dificultades económicas a causa de la pandemia. Por ende, es de vital importancia apoyar y reconocer la labor de nuestros campesinos, así como dinamizar la economía local en la que ellos juegan un papel fundamental. Estimados jóvenes de Jardín, nos complace informarles que ya están abiertas la convocatoria para ser parte del Semillero de Periodismo del Canal Comunitario Antena 4. A continuación, los invitamos a conocer más sobre este espacio de aprendizaje y los beneficios que puede traer para su crecimiento personal. El Semillero de Periodismo del Canal Comunitario Antena 4 existe desde hace más de 11 años y surge como un espacio para que jóvenes de la comunidad aprovechen su tiempo libre aprendiendo, investigando y realizando contenidos audiovisuales con conocimientos profesionales en periodismo que nutren la parrilla de contenidos del mismo medio. Marco Fidel Suárez Bedoya, director de contenido del canal, nos contará un poco más acerca de este espacio de aprendizaje. El Semillero de Periodismo del Canal Comunitario Antena 4 es un espacio para los jóvenes, para los chicos, para que aprendan no solo de periodismo sino también de todo lo que es la técnica audiovisual y puedan cumplir con sus horas sociales, hacer un voluntariado que puede quedar dentro de sus hojas de vida, que se acerquen un poco al mundo laboral, aunque esto no es una oferta laboral ni es un trabajo como tal, sino que es más bien un espacio dinámico, digamos lúdico y de aprendizaje. ¿Qué jóvenes pueden ser parte de este Semillero? Pueden pertenecer jóvenes que tengan más de 14 años con autorización de sus padres, es decir, que tengan 15, 16, ojalá que estén estudiando porque eso también les sirve para sus horas de trabajo social, entonces el requisito es que tengan ganas de aprender y de divertirse con lo que es la cámara, también de que ellos plasmen sus ideas, creatividad, que se desenvuelvan un poco más en la vida social, es decir, que aprendan a relacionarse con las autoridades, con la misma comunidad, con las personas del pueblo, que conozcan lo local, la historia local, el patrimonio local, pero también que plasmen en los contenidos del canal un poco de su creatividad, de sus ideas, de sus sueños, de sus expectativas, y que vayan también desarrollando un poco su proyecto de vida. La visión de este Semillero no es solo inculcar a los jóvenes conocimientos sobre contenidos periodísticos, sino también es aportar al desarrollo y crecimiento personal en cuanto a su proyecto de vida. Pues acá yo he aprendido mucho, en la parte técnica y también en la parte de habilidades sociales. Yo siento que le he quitado mucho la pena a llegar y hablarle a las personas, porque en la labor del periodismo de ahí, venga, cuénteme sobre alguna, sobre cualquier cosa, llegar al evento, tomar al organizador, a alguno de los participantes, a la persona que sea, y pedirle información, es algo que me ha ayudado mucho a quitar como esos miedos y esas penas que he tenido. Yo era un joven demasiado tímido, no era capaz de hablar con las personas, no era capaz de ir, por decir, a un trámite con las autoridades solo, sin acompañar a un adulto, realmente pues era muy valioso para mí pertenecer al Semillero, porque fue quitar todos esos miedos y esos bloqueos, fue aprender a relacionarme con gente mayor, con personas de altos cargos, con la policía, con los médicos, y fue aprender de diversidad de temas, temas de política, de sociedad, de arte, de cultura, y digamos que también fue como la puerta a otras posibilidades u oportunidades laborales, a darme a conocer, y también como definir un poco qué quería hacer en mi futuro. Digamos que me ayudó a elegir como mi carrera, aunque no todos los jóvenes que entran al Semillero pues se deciden por periodismo o por lo audiovisual, porque realmente pues la parte periodística audiovisual termina siendo más como un hobby o un complemento de otras profesiones. Yo creo que deberían de asistir al Semillero, porque este es un lugar donde no solamente van a adquirir conocimientos del periodismo, sino que también se van a desenvolver y también creo que van a poder canalizarse y saber qué es lo que quieren para la vida, aunque no sea el periodismo a lo que quieran dedicarse, también se van a dar cuenta sobre qué es lo que realmente quieren hacer. Si están interesados en ser parte del Semillero de Periodismo y Antena 4, pueden acercarse a las instalaciones del sistema parabólico para obtener mayor información. La invitación es a que se animen a ser parte de la familia Antena 4. Informó para Semana a Semana Stiner Don Muñetón. Ahora pasamos a la sección del clima con Marco Fidel Suárez Bedoya, que nos hablará acerca de la escasez del agua, problemas que pueden aumentar y que producen consecuencias fatales como enfermedades, hambruna y conflicto armado. Teleidentes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Semana a Semana. Es momento de las noticias del clima. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, con el mes de enero llega la primera temporada seca del año. En ese sentido, el IDEAM indicó que aumenta el riesgo de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y el aumento de la temperatura durante el día en algunas zonas de Antioquia. Parece que nuestra región es una excepción, pues la vía que conecta con la ciudad de Medellín estuvo bloqueada por derrumbes en el sector La Cepa desde el pasado 30 de diciembre y hasta ahorita el Puente de Reyes. Aún se trabaja en su habilitación total. Las lluvias no paran y es que desde el mismo IDEAM se insiste en que desde septiembre las condiciones oceánicas y atmosféricas continúan en umbrales del fenómeno de la niña y así persistirán hasta el mes de marzo. Oígase bien, hasta marzo. La primera semana del 2022 tuvimos cielos completamente nublados y en general fueron días fríos, tal como se pudo evidenciar en el primer puente de enero. La segunda semana tuvimos unos días un poco más soleados. Los próximos días tendremos también cielos parcialmente nublados, aunque la probabilidad de precipitaciones va a disminuir y estará entre el 44 y el 68%. Es posible que disfrutemos un poco más del sol. Los días más lluviosos podrían ser los de la mitad de semana. Por su parte, la temperatura máxima podría ser de 24 grados centígrados, mientras que la mínima podría estar alrededor de los 13 grados centígrados. El índice ultravioleta se mantiene en la escala de muy alto y los vientos se mantienen suaves a una velocidad de entre 10 y 12 kilómetros por hora. Continuamos con reflexiones climáticas y seguimos hablando del agua como en las entregas anteriores, pues no podemos desconocer la estrecha relación que tienen el clima y el agua. Hoy hablaremos de la escasez de este recurso vital en el mundo, Así como lo oyen, el agua empieza a escasear. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, sin embargo, solo un pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. La demanda mundial de agua se ha estimado en alrededor de 4.600 kilómetros cúbicos al año y se prevé que aumente hasta un 55%, según Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Teniendo en cuenta que el agua se está gastando más rápido que su ciclo natural de producción y que hasta el momento no se ha descubierto una manera de producir agua artificialmente y a gran escala, la preocupación es un platillo que ya está servido. La agricultura y la industria minera son algunos de los sectores que más aportan a esta escasez, pues consumen el 70% de las extracciones de agua en el mundo. Debido a la emergencia climática, se potencia la aparición o desarrollo de las sequías que suponen que durante un tiempo prolongado no haya lluvia. El derroche de agua en el uso doméstico también es una de las principales causas de la escasez. Representa aproximadamente el 10% restante de las extracciones mundiales de agua. Pero el asunto no es solo cuestión de escasez, sino de acceso a este recurso vital. La contaminación de ríos y quebradas, pero también del aire y de la tierra, afectan el agua creando escenarios en los que la misma es imposible de potabilizar. Las dificultades de acceso hídrico también se están intensificando debido al calentamiento global. Este fenómeno hace que en general las regiones húmedas se vuelvan más húmedas y las regiones secas más secas. Las consecuencias de este fenómeno ya son observables. Enfermedades como la diarrea, el cólera y la poliomielitis, por causa de aguas contaminadas, se están proliferando, mientras que las muertes por deshidratación continúan en aumento. Las hambrunas, así como los desplazamientos en Oriente Medio y el norte de África, ya son comunes en los medios de comunicación. La desaparición de especies vegetales y animales ya es advertida por los científicos. Y los conflictos por el acceso al agua ya son noticia en los periódicos y se han presentado en India, Pakistán, Egipto, Etiopía e incluso en nuestro vecino Bolivia. 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua. Son cifras que asustan, que duelen, que entristecen. Pero siempre estamos a tiempo de hacer algo. En las próximas entregas de nuestra sección, les contaremos cómo hacer un uso adecuado del agua, un recurso natural que no es infinito y sin el cual nuestra vida, por más dichosa que sea, es imposible. Nos vemos en la próxima emisión. ¿Sabían ustedes que el amaranto es uno de los alimentos más beneficiosos para la salud en general y para la salud visual en particular? Este pseudo cereal, además de aportar una gran cantidad de proteína, también ayuda a proteger el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Precios al promayor en kilos según la central mayorista de Antioquia. Acelga, 1.800 pesos, ha bajado. Arracacha, 1.200 pesos, ha bajado. Tomate chonto, 4.300 pesos, ha bajado. Papa criollas, 1.500 pesos, ha subido. Frijol verde, 3.600 pesos, ha subido. Carne de cerdo, 18.900 pesos, ha subido. Carne de res, 26.500 pesos, ha subido. El amaranto es un grupo de más de 60 especies diferentes de granos que se han cultivado durante unos 8.000 años. Estos granos alguna vez fueron considerados un alimento básico en las civilizaciones inca, maya y azteca. Las semillas de amaranto se cosechan y se usan como granos para cereales y para cocinar. Una sola planta puede producir hasta 60.000 semillas de sus flores de ricas tonalidades. Y un acre de grano de amaranto produce alrededor de media tonelada de grano altamente nutritivo. Las semillas de amaranto en grano tienen un solo milímetro de diámetro, lo que las hace fáciles de moler para convertirlas en harina. El amaranto es una buena fuente de fibra, proteínas, manganeso, magnesio, fósforo y hierro, junto con varios otros micronutrientes importantes. Un estudio publicado por Hefline afirma que el amaranto es especialmente rico en ácidos fenólicos, que son compuestos vegetales que actúan como antioxidantes. Estos incluyen ácido gálico y ácido anílico, los cuales pueden ayudar a proteger contra enfermedades cardíacas y el cáncer. Una de sus mejores propiedades es que naturalmente está libre de gluten, lo que lo convierte en una buena opción para las personas con enfermedad celíaca. Esto según un artículo publicado por WebMD. En Colombia estas semillas se pueden conseguir en varias centrales mayoristas o tiendas naturistas del país. Hasta aquí semana a semana, no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook Antena 4 de TV Comunitaria, YouTube e Instagram como Antena 4 de Jardín y nuestra página oficial Antena 4 de Jardín punto TV. Y recuerden, aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!